Javier Lemus, quien es un propietario de lo que es una máquina de taxi. Cuéntenos Javier, hoy si ustedes pueden laborar directamente o tienen todavía inconvenientes para poder prestar el servicio de taxi en la Masica. Buenos días a la audiencia de que se vea. No, la verdad es que nos han dado un día por medio nada más, pero para peor que nada, también un día, sí. Es importante, ustedes ya pasaron todo el proceso de que lo que es bioseguridad recibieron las charlas por parte del Instituto de Transporte para poder operar. Sí, ya nos dieron todas las charlas que es de vida. Bueno, más que todo, uno tiene que tratar de cuidarse, porque si no te cuidas, vas a tu casa, infestas tu familia, ¿me entiendes? Entonces no tiene gracia que salgas a la calle a llevar una enfermedad a tu casa. Entonces, por eso es que ellos dan las charlas, ¿me entiendes? Y, por ejemplo, ustedes ahorita que están en este sector, de lo que es el transporte, ¿cómo está el movimiento? ¿Hay personas que usan el transporte o está esto, como te dice, apagado? Bueno, hermano, yo vengo saliendo, tengo como una hora de estar y, sin embargo, no he montado ni un pasajero. Y ahorita estaba con tres amigos aquí que estaban desde las 6 de la mañana y apenas se fueron uno cada uno para San Juan, con un pasajero. Entonces, bueno, la taxiada ahorita en sí no está buena, ¿verdad? Pero, tal vez se componen, según va recurriendo el tiempo, tal vez se componen la taxiada. Ustedes, como transportistas de taxi, también sería bueno, ¿verdad? Que abran lo que son las rutas interurbanas de los buses, ¿ustedes las aceitan? Sí, eso sería mejor, porque la verdad es que, como no hay, vaya, en un dado caso nosotros no podemos ir a Tela ni a Ceiba, solo podemos llegar hasta San Francisco. Y lo que es allá, hay nomás a Lombardía. O sea, que viajen expresos, ¿ustedes no pueden? No podemos hacer, excepto que sean ya casos que en realidad lo meriten. Por ejemplo, si alguien necesita el servicio para ir desplazarse hasta San Pedro. No, no podríamos, como le digo, tiene que ser un caso ya especial para poderlo llevar a San Pedro. Es importante, ¿y cómo es el comportamiento de los pasajeros cuando a ustedes les exigen que deben de cortar su mascarilla y todo? No, ellos atienden a lo que uno les dice, porque tanto como para ellos es lo mejor y como para nosotros también. ¿Le costó el costo para poderlos adecuar estos carros? Andan 600 lempiras el costo de la tubería y del nylon. Hay que comprar un montón de huevos, hay que comprar un montón de huevos. Bueno, eso se gasta, 600 lempiras es todo lo que yo. Y además hacer también el dinero para el combustible, ¿verdad? Diario. Bueno, nosotros cuando está, que ha estado bueno, si nosotros gastábamos 500 lempiras de combustible, pero sin embargo, ellos son matancias para hacer un metálico al menos. Imagínense lo que toca pagar, renta y todo eso. Sí, los muchachos que andan un número, y los mismos que andan rentados, no crean que es fácil para ellos, al menos ahorita no se está haciendo nada, pero creo que los ellos de número y de cargo, son conscientes con ellos. Aunque esto tiene costo también, ¿verdad, Lemus? Porque ustedes tienen que pagar por esos números. Bueno, al menos este es mío y el carro, pero hay compañeros que ellos andan tarifiados, ellos solo se encargan de echarle gasolina caro y de al tarijo, pero así como está la situación, no hacen. Y respecto al número, ¿qué es suyo? ¿Qué tienen que estarle pagando al Estado? Sí, nosotros gastamos más de 12.000 lempiras en hacer todo trámite cada dos años. Sí, es importante. ¿Qué le podemos decir a la población? No, pues, a la población que, si hay que salir es que sea con necesidad, ¿me entiendes? Si no, quedémonos en casa, porque lo mejor eso sería. Estamos viendo que hay demasiado caso en la masica ya, lo mismo en CERMA. Entonces, cuidémonos. Gracias.